La asamblea de hoy ha recorrido una cantidad de temas... La asamblea de hoy ha recorrido una cantidad de temas... Los temas internacionales, el enfoque del cambio tarifario y las audiencias... Que ha incluido la discusión que introdujo Bruno en relación al tema de la boca de pozo... Que es un tema que está fuertemente en debate y que... Al precio y que de alguna manera la coordinación del otro día también se empezó a tratar... Y que a fondo ahí dijo algunas cosas y que se... Poyese introduce el tema de la politización que también planteó Jorge respecto del requerimiento... De una mayor politización del tema. Creo que Poyese acá lo trajo. El planteo de las... El debate acerca de las movilizaciones que se están organizando... El planteo que hizo Carlos y la descripción de cómo va a ser la marcha federal... La centralidad de las organizaciones que la están organizando... Pero también las adhesiones que se están produciendo desde otros lugares y la posibilidad de adhesiones de densidad... El problema latinoamericano... La introducción que hizo Rafael mismo en términos de cómo se debate o no se debate mucho en carta... Un debate para tener en cuenta... La intervención última de Jorge donde culmina con que las paritarias también podrían ser una repetición... De un momento de alza en términos de la movilización popular y el debate y la participación... Para que se conserven como metodología de defensa de la distribución del ingreso o de resistencia frente a los intentos de retroceso. En este último aspecto... Han sido frecuentes también declaraciones empresariales y del ámbito del gobierno en estos últimos días y del propio presidente... En relación a que el problema argentino tiene que ver con costos laborales... Que el problema argentino tiene que ver con legislaciones laborales que son excesivamente protectoras de los trabajadores... Que también son temas que tienen que ver con las paritarias... Y que también tiene que ver con un modelo determinado de... Con un proyecto de país y no solo un proyecto de país económico... Sino un tipo de organización de la vía institucional sobre la cual se está planteando desde el gobierno... La necesidad de un retroceso para marchar a la implementación de un determinado proyecto económico del país. Esto me parece que hay que tenerlo muy en cuenta porque lo que aparece muy claramente... Durante toda esta primera etapa y casi es ocioso hoy entrar en el debate respecto a que... La reinstalación del neoliberalismo en términos económicos durante este periodo... Ha sido, digamos, la marca central de las políticas económicas que se establecieron durante este año. Sin embargo, para poder sostener esto... Necesitan avanzar en una reorganización institucional, en otro tipo de articulación social... En evitar, justamente, el avanzar para hacer imposible... Que esta movilización social que se está desplegando pueda aprontar la resistencia a la consolidación de esa situación. Y creo que esa es una de las cuestiones que corresponden poner sobre el tapete, discutirlas, etc. Pero yo traía todos estos temas que se han discutido hoy en carta o que se han planteado hoy en la asamblea de hoy... Porque quería, aparte, plantear decir que las reuniones que nosotros hacemos... Por supuesto que carta hoy y siempre, en cualquier ámbito, necesita un proyecto y un proceso... Que tiene que ver con su dinamización, reconversión, adaptación, etc. Pero carta ha sido y es un ámbito de reunión colectiva quincenal... Que no solamente es un ámbito de debate y de conversación... Sino que la propia presencia, concurrencia, espontánea o cuasi espontánea... Desde hace ocho años, es un hecho político... Es un hecho político de importancia... Y que es importante sostener ese hecho político de participación... Donde cada 15 días, un ámbito que se autodesigna... O es designado desde afuera como un ámbito de intelectuales... Que supo construirse en el marco del proyecto que vivimos... Siga persistiendo como un hecho político... Un hecho político en donde la inquietud por toda la temática nacional... La inquietud por el debate de los temas de fondo en Latinoamérica, internacionales... Puedan ser la convocatoria de un espacio... De un lugar que habitamos en donde cientos de personas... Nos encontramos para poder debatir... Y cuando ocurren determinados hechos... Ese número aumenta y donde también nos preocupamos... Por participar y por discutir los ámbitos de movilización... Tanto esto es así... Y vale la pela la redundancia... Que el ámbito de los que gobiernan hoy... El neoliberalismo... La derecha... Y sectores que los acompañan... O los siguen más de lejos... Pero no han podido organizar ningún ámbito que tenga estas características... Han querido hacerlo... Y han fracasado... Esto lo digo en el sentido también de la preocupación que nosotros tengamos... La noción y la conciencia y la idea... De las necesidades fortales de que la presencia... Y la presencia con cierta masividad quincenal... Es un tema importante... Y no solamente por el debate que se produce... Sino también por la... Por el hecho político que esto significa en cantidad... Las dos cosas son... Son de carácter importante... En relación a lo que decía... Rafael... A mí me parece importante... Es importante que el clima de debate impere... Porque el clima de debate... Es un clima que es absolutamente imprescindible... Y además le da sustancia a la vida de carta abierta... Y una de las cuestiones que me parecen... Que tenemos que leer... Respecto a lo que se viene produciendo en la Argentina... Ya en el más largo plazo... Desde 1976 hasta... En los momentos que hoy recorremos... Esto es desde la instalación... De las primeras experiencias neoliberales en la Argentina... Es que en cada etapa que ellos... Han puesto... Se han puesto en el poder de manera claramente hegemónica... Han construido reformas... Hacia el lado del neoliberalismo... Sobre las cuales... Desde el punto de vista del régimen... En otras etapas... Hemos logrado retroceder... Poco... O un poco más... Pero que algunas cuestiones institucionales... Ellos las van dejando firmes... En cada una de las etapas... En que aparecen... Y que no se pueden volver... Y que no sean revertidas... Esto es una cuestión que ellos tienen como... Como objetivo... Y que tienen con claridad... Por eso este apuro... Por avanzar... En reformas rápidamente ahora... Sobre la base de una nueva situación... Que ya la hemos debatido... Creada por la situación electoral... Y convertirlas... Y convertirlas... Para que su reversión... Desde el punto de vista... De la estructura económica... Política... Social del país... Sea... Difícil... Después de... 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 Nosotros hemos tenido... Durante la etapa... De los gobiernos kirchneristas... Una etapa de lucha política... Muy dura... En términos de... De lograr... Reinstalar políticas económicas... De carácter... Nacional... Popular... Democrático... Que reviertan lo neoliberal... Porque... El poder económico concentrado... Que se logró... Durante el neoliberalismo... Fue lo suficientemente... Poderoso... Como para... Organizar resistencia... Y no solamente... Desde el punto de vista... Del poder ganado... En términos económicos... En términos políticos... Sino también... Desde el punto de vista... Del poder ganado... En... La hegemonía... Este... Sobre ideas... En la hegemonía cultural... En la instalación de temas... En las nuevas políticas... De concentración de medios... Etcétera... Los temas que venimos discutiendo... Esto lo quiero decir... En... 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 Para presentar un panorama... Respecto de la necesidad... De la continuidad... Del espacio carta abierta... Con las dinámicas... Que venimos teniendo... Agregándoles... Aquellas otras... Este... O... Fortaleciendo aquellas otras... Que es necesario... También... Este... También no... Que es absolutamente necesario... Desplegar en este momento... Fundamentalmente... La articulación... Con... Este... La... 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 Con esta... Enérgica... Movilización popular... Que... Que... Se está desplegando... En... En nuestro país... Que se está desplegando... En nuestro pueblo... Que... En lo cual tenemos que participar... En lo cual tenemos que actuar... Y... Siendo también... La referencia de convocatoria... Al ámbito de la intelectualidad... Porque eso hemos también sido... Este... Por parte del conjunto... De el... De las organizaciones sociales... Etcétera... Cuando se buscó... Una referenciación... Colectiva... Este... Respecto del papel... De un lugar de pensamiento... En el... En... En... En el marco de... 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 Del proyecto... Que gobernó tantos años... Y que hoy está en... 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 Y hoy estamos en... 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 El desafío es como... Justamente... Este... Permanecer en esta dinámica... Como hecho... Este... Como hecho único... Durante estos años... Renovándonos... Y... Este... Este... Exigiéndonos... Los desafíos... De... Este... Aportar a... A la arquitectura de la... De la... De... 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 Este... En algún caso hemos hecho... ¿No? Con... Cuando... Cuando fue la... Científicos autoconvocados antes de las elecciones... De algún modo hemos participado... De algún modo muchos hemos participado... Desde acá se ha promovido la... La... La participación... Creo que hay que hacerlo también ahora... Eh... Enérgicamente con... Con... Con el tema de la marcha federal... Creo... Creo que hay que tomar contactos... Con los sectores más... Este... Este... Combativos... De... Que se están desplegando en el área de la resistencia del movimiento popular... Tanto de... De los trabajadores... Este... Este... Como el de otros ámbitos de... 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 Me parece que... Este... Esta reflexión nos debe llevar tanto a autoconvocarnos a nosotros para participar... Entra... En actividades que van más allá de encontrarnos cada 15 días... Como a valorar esto... Y poner este... Algún tipo de atención a la vigilancia de dos aspectos... Que es... A la mirada sobre dos aspectos... Que es... La... 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 La importancia de la presencia nuestra... En la asamblea de carta abierta... Y segundo... Dotar a la asamblea de carta abierta... De... Este... La interpelación que ha hecho Rafael hoy... Que es... Los grados de... De debate que tengamos internamente... Y particularmente tenemos que ver... Los temas en los cuales se ha... Se ha... Durante el neoliberalismo... Se ha retrocedido... Y sobre los cuales no hemos podido alcanzar... Una reversión... En la... En... 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 En la... Suficiente... En las otras etapas... Este... Históricas... Y... En donde... Hemos... Hemos... Hemos recuperado... Donde hemos logrado separar la política... La concentración económica... Y hemos podido acompañar gobiernos... Que han tenido políticas democráticas... Y populares... Y cuánto eso ha pesado... La ausencia de reversión... En... Este... El advenimiento posterior... De... Eh... De la vuelta... A... A turnos... Este... A turnos neoliberales... Este es un debate que... De algún modo hay que abrirlo... Mientras vamos combatiendo... Vamos debatiendo... Esa es la idea... Aplausos... Aplausos... Aplausos...